Ella tiene un talento, lo hace fantástico, le encanta cantar. Ayer tuvimos que dedicar parte importante de nuestro programa a ella, pero no como nos gusta. Hoy día lo vamos a hacer como nos gusta, pero sin embargo no puedo dejar de agradecer los miles de correos electrónicos, el montón de cartas, el montón de gente que se preocupó de Christel, que se preocupa porque en este país se diga la verdad, porque no se mienta, el montón de gente que dice que hay que hacerse responsable de las palabras. Me gusta porque eso quiere decir que a veces los medios nos equivocamos, nosotros quienes hacemos medios, pero que la gente no es tonta, la gente no es lesa y eso nos da una tranquilidad importantísima. Por lo tanto, muchas gracias. Aquí más ratito les leo algunos porque ahora quiero hacer el programa con Christel como Christel se lo merece, como una niñita que tiene un talento envidiable, una alegría que va a irradiar esta tarde como ella sola, un ángel, un magnetismo espectacular. Muchos correos electrónicos, aquí hay solamente algunas muestras, los dejo aquí en Simita porque mil gracias a todos los que hablaron hoy día a favor de Christel, a favor de este buen trabajo que hemos realizado.